Soy Aroa Fernández, especialista en alimentación saludable, y te doy la bienvenida a este libro que hemos preparado con tanto cariño. Como si fuera el estribillo de una buena canción, la fruta de temporada siempre forma parte de mi dieta. Por eso, cuando llega la primavera, la sandía bouquet ocupa un lugar especial en mi nevera. Desde entonces y hasta el final del verano, la sandía bouquet me acompaña a todas partes, por ejemplo, en mis momentos de ocio. También cuando preparo las clases o cuando las estoy dando. Y es que la sandía bouquet es tan saludable que la comparto con las personas que más quiero. Por eso celebramos con este libro el camino que comenzó hace ya 30 años. Un camino que se emprendió para ofrecer a todas las personas la primera sandía sin pepitas de Europa. Aprenderemos la historia, diferentes recetas y todos los secretos de una fruta que acompaña desde 1992 a pequeños y grandes.